¿Cuáles son los celulares? ¿Cuáles son los celulares? No saben ni qué día son No, no tenemos ni idea de qué día son Parece que estás en un calabozo, ¿verdad? Yo apuesto que es martes ¡No! ¿MARTES? Es martes Es viernes Es viernes Es verdad, o sea, yo lo que hice fue hacer cuentas Y ya la cuenta Ok, ya está bien Según yo igual, pero luego se me olvida Y es martes Pero está bueno como retiro, ¿no? Desintoxicación de redes Ajá, entonces ¿Por qué? ¿Qué le vas a hacer? ¡Ya! Deja a Regina en paz Y tú también ¡Mi ceja! ¡Ay! ¡No! ¡No! Dile, demuestra que no tienes ceja ¡No! ¡Ya, Paco! ¡Ya! Pero mira, acá viene muy... La letra de Belinda ¡Ah! La letra de Belinda ¡Ay! No me importa Me gustó mucho, pero podrías meter más fuerza Me llamo a Kenia ¡Ah! ¿Cómo se movería? ¿A Kenia aún? No me hubiera... No me hubiera... ... gustado que tuviera que pase el dolor del venado ¡Vámonos! ¡Vámonos! Güero le va acá acá ¡Ay! Está seguro ¡No! ¡Vilo! ¡Abrió su boca! ¡Ya! ¡Le duele! ¡Ay! ¡Ya! ¡La estoy peinando! ¡Déjala! ¡Catriona! ¡Ya estás mal! ¡Entiéndelo! ¡Esto es de mentira! ¡Es un niñeco! ¡No! ¡Es mi niña! ¡No! ¡Le duele su cola! ¡Ya! ¡Déjala! ¡Mira! ¡Mira! ¡Nijala! ¡No tiene vida propia! ¡Sí tiene! ¡Déjala! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ve como lame su pata, Regina! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Se mueve! O sea, ¿cómo? ¡Está cacho! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué graba eso? ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, bebé? ¿Están dando contenido? Dicieron que odiara que la chica odiara a los gatos en frente de esas dos... ¡Niñas! ¡Que amo a los gatos! ¡Que aman a los gatos! ¡Que aman a los gatos! ¡Y le acaba de atacar! ¡A Kelly, que es inventora! No, pero es que... A ver... A todos estos televidentes... Tenemos que saber escoger nuestras palabras. Porque cualquier palabra... Justo lo hablábamos en la mañana con Bruno... Que yo invalide a alguien... Utilizando palabras... Es muy diferente que yo diga... No me gusta tus cejas... A... No me gusta usar estas cejas... Entonces no te estoy invalidando... Solo estoy diciendo lo que a mí... Personalmente no me gusta... Y es muy diferente decir... Odio algo... Por el hecho de que no te guste... Entonces... Si algo no te gusta lo odias... Está feo porque es fuerte... Entonces... Ya viene otra cosa... Cuando ya dices... Ok... Las razones por las que lo odio... Es por esto y eso... Por una experiencia traumática... Y dices... Ok... Pues ya... Se entiende... Ay... No... Yo odio... Yo odio... Yo odio... Odio mucho... Verme de vacas... ¡Ahhh! Pero yo me veo fabulosa... Pero no se le dice... Por los dibujos... Es que está dando... Es que está dando... Por qué está dando el gato... Del gato... Ah... Por el gatito... Por el gato... Es que... Que le dijo que los odiaba... Que odiaba los gatos... Me equivoqué las palabras... Y ya... Y dijo que no le iba a decir... Todas andan locas... Todas andan locas... A ver... Yo no creo de esta chica... La hipotenusa... Muy adecuada... Mi... Mi gato... Yo tengo... Realmente yo tuve una conexión con los gatos... Muy fuerte... Entonces yo por eso traje a Regina... Si hubiera... Si hubiera... Si tuviera la oportunidad de traer a mis gatos... Yo los traje... En verdad... Ellos me salvan de todo... Y mi desestrés son mis gatos... Y por eso traje a Regina... ¿Qué es eso? Yo también tengo un gatito... Se llama Valerio... Saluda Valerio... Saluda Valerio... Ay... Saluda Donatella... Chanel... Luffy... Miguelito... Mangas... Wicca... No, no bebé... Ellos no escuchan... Ellos ven películas conmigo... A mis gatitos les gusta ver Glee... Ay... No habrán chocolatitos... Ay... Esto es muy privado... Lo estoy a ver... Pero esto eslightly... Pero esto es dubbed en ella... Algunas veces filas conmigo... Vi las canciones y muelas... Una vez que la hablan... Ya puedes poner aquí... Una vez que me muevas... Que me muevas... Que mi muevas... Que me muevas... Coloros mí... Que me quieras... No ma 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 maan dan ma 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 maan hi t Mira que yo soy, y cuídame, mira que yo soy, y así me mame, mira que yo soy, y así me da la verdad, mira que mi amor, y así me sueltas papá. Lo siento, ¿qué te gusta? me gusta me voy a mirar pero si como conoces hagas miedo esto es Kylie, para que vean lo cierto se lo pillo hermano, pues aquí estamos hostiando ya estamos listos con esta canción si ya vieron esto, véanlo de cerca ahí va mañanita que me bese, que me cuide y que me mime que me quiera, el chico que me quiera que me bese, que me cuide y que me mime que me quiera, el chico que me quiera que me bese así dice pero se escucha parece una lojita, voy a parecer la loca mas loca del mundo ya se dijo que vamos a terminar como papalote vamos a terminar vamos a hacer el cuerpo del papalote ya cuando estara ya volando ayúdame que se me hace mal se nos cae la embarcación se nos cae la cosita se nos cae la cosita sexto capítulo ok, estamos listos la mismisima Héctor Ávila corremos camas no nos vuelvas a dejar solo sector y comenzamos en tres dos grúa música fuertes y luz muy bien y eso vamos y luz pulsamos pulsamos un poquito más Dani pulsamos un poquito más eso eso y sonrisa y listo lo tengo corte wow super ahora sigue Marisol Marisol Siento mucha presión y espero poder respirar esto es una ansiedad y siento que es eso esto es lo que se dice tenemos necesitas necesitas mareos poco mareos sí poco mareos sí tendría que llevarlo a la ambulancia por cualquier cosa de oxígeno por favor vamos por todos pasar por favor aquí sí 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 no 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 s no 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 No, yo estaba agotada de lágrimas, igual, estoy chillando. ¿Qué te he vencido? ¿Eh? O sea, yo... Ya, o sea. Te quiero manchar. Gracias. No, ni yo. Te amamos. Te amamos. No te toco la carita, la vien es preciosa. No te toco la carita, la vien es preciosa. No te toco la carita, la vien es preciosa, la vien es preciosa, la vien es preciosa, la vien es preciosa. ¡Aplausos! ¡El truco de la lámpara, amiga! ¡Open! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tierra dear No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.